Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Itch Y tenemos un nuevo parche Bueno, lo sacaron ayer por la tarde-noche, pero estaba jugando en directo, ¿vale? A mis cositas, de hecho estuve jugando a It Takes Two, que es un juego super chulo Hay cooperativo To Guapo Tu Pirulo Y a Alien Isolation Pero bueno, hoy vamos a ver las notas del diseñador de la actualización del... Bueno, vamos a tener esta actualización, aún no se sabe cuándo, la han metido en el TS Y lo iremos probando, ¿vale? Seguramente será que hemos dado un par de gameplays y busca partida Ya sabéis que el tema del TS, pues, es bastante feo porque Se puede jugar el primer día, el segundo y el tercero no juega ya ni el tato Y es normal, pero bueno Tenemos por aquí el Win Delta por operador versus la presencia ¿Vale? Lo de siempre Ah, se coge muchísimo, como de costumbre Se le irán a bajar en cuanto puedan Lo tenemos por aquí también en defensa Jaeger sale del plano Mirad esto, tío, mirad al Jaeger, tú, what the fuck Si lo han puesto al logo hasta afuera, tú, que feo De hecho yo creo que lo hacen ya a propósito, tú, para quitarle cosas Pero todo, han nerfeado a Jaeger Han bufeado a Tachanka Vamos a ver un poquito todo ahora, ¿vale? Aquí tenemos la tasa de vetos Tenemos aquí Ranked, PC, Platino o cerca, ¿vale? De este año 6 Temporada número 1 Atacantes, el número 1, como ya sabéis, es Thatcher Un personaje ultra vetado De hecho es el personaje que debería estar siempre vetado ¿Vale? Tenemos más poquititas por aquí Tenemos también el top de defensores Mira, Melus y Valkyria Bla, 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 ¿vale? Equilibrio de los agentes Ace Se sustituyen los botes de humo por una Claymore El Selma destruye la ventana del espejo negro A los que usuarios... Ah, bueno, es que no he puesto aquí la coma Perfecto, ¿vale? Ubisoft España Porque esto ha sido traducido para ellos Usuarios a los que va destinado Una caca para ellos Vale, si no recuerdo mal Ace ya rompía el cacharro este, ¿no? ¿O no lo rompía? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Ace no rompía la mira de... ¿De mira? No lo sé, un poco extraño, dice Echando un vistazo a la matriz del equilibrio Ace, perdón Ace ha experimentado un aumento en tasa de elección Y ratio de victorias En general, le vemos como un demoledor pesado rápido y versátil Pero no debería ser la elección predominante Entre los demoledores pesados en todas las situaciones Hemos instituido sus botes de humo por una mina Claymore Para reducir su ejecución Y dejar espacio a otros demoledores como Thermite Demoledores, la destrucción es... Bueno, la de Hard Breacher, ¿vale? En plan, sí, destructores, vaya Yakal Se reduce la capacidad del cargador del CS... Perdón, del C7E De 30 más 1 a 25 más 1 El más 1 es porque siempre se queda 1 en la recámara, ¿vale? Se reduce el daño del C7E de 46 a 42 Es decir, le hace un pequeño nerfeito ahí Tanto a su munición como a su... Como a su daño, ¿vale? Así que, bueno Un poco putadilla Pero bueno, así en este caso Intentarán hacer que no se elija tanto Pero bueno Yakal aparece múltiples... Bueno, esto no voy a leerlo porque, bueno Simplemente es como la excusa que ponen ellos Así que si lo queréis ver, perfecto, ¿vale? Lo dejaré por aquí Os dejaré este enlace abajo en la descripción Como de costumbre Jaker, aquí se vienen los lloros Se reduce la capacidad del cargador del 416C De 30 a 25 Le bajan 5 balas al cargador Aumenta el retroceso vertical del 416C Le meten más recoil En fin Dice Nuestro último cambio está enfocado en su utilidad Y ha sido un cambio en la dirección correcta Los datos demuestran que su presencia sigue siendo abrumadamente alta Comparada con la de otros agentes Pero es que es normal O sea, quitando a One Mike Que otro operador tiene su habilidad y su armamento Nadie Prácticamente nadie, ¿sabes? Es así Pero bueno Creemos que los jugadores tendrán que ser más hábiles Para sacarle todo el provecho Tendría que ver gente Así que No sé si mañana puede ser que os traiga un gameplay Con el nuevo Jaker, el nuevo recoil ¿Vale? A ver si busca, como ya he dicho, partida Porque es que no va a encontrar partida Va a tardar mucho tiempo Pero bueno Igual lo meto en caza terrorista Y lo pongo sin más, ¿vale? Así Para que vosotros os veáis y tal y cual Si es mucho Si es poco De hecho podría verlo hasta con mando ¿Vale? Probándolo con mando Ya sabéis que en PC se puede poner el mando y tal Así que podría probarlo Pero bueno ¡Tachanka! Tenemos un pedazo de buffetito A Tachanka Lanzador Zúmica Es decir En lanzagranadas O en lanzagranadas Perdón Bueno, en lanzagranadas de llamas Aumenta la capacidad del cargador De 5 a 7 Es decir Ahora encima le meten más Más balas al cargador Aumenta la duración de disparos De 5 a 7 segundos Se reduce el tiempo de detonación De 1 segundo a 0.75 Es decir Que tarda menos en detonar Aumenta el área del alcance de disparos De 1.7 a 1.9 Aumenta la distancia Para empezar a caer De los peristiles De 8 a 20 metros Aumenta la velocidad De los peristiles De 20 a 30 metros Vamos Que la han bufeado por todos lados Sinceramente Tenemos por aquí La DP-27 Que es su ametría de detonar Dice Se reduce el tiempo Para usarla De 0.9 a 0.65 Me imagino que es Lo que tarda sin apuntar ¿No? O es lo que estoy yo Pensando ETC Dice Se reduce el tiempo Para dejar de usarla De 0.42 a 0.30 Me imagino que esto es lo mismo ¿No? O sea Desde que dejas de apuntar ETC Que no tarda tanto O eso creo Vale Este es algo que nunca entenderé Porque pusieron esto La verdad Pero bueno Los primeros comentarios Después del rediseño de Tachanka Sugerían que iba a ser Demasiado potente Y disruptivo Sin embargo Los datos muestran ahora A Tachanka Con una presencia baja Y un uso de sus granadas También bajo Lo que deja su letalidad En un punto que no deseábamos Es decir Que si pensamos que iba a ser Un personaje súper roto De hecho yo lo esperaba igual Pero luego a la hora de la verdad Es como todo Vale O sea Siempre que vemos un personaje Ya sea en su cinemática En su trailer de presentación En un pequeño vídeo de demostración Lo vemos súper chetado Pero luego lo probamos Y es en plan Pues no para tanto Y esto literalmente pasa Y ha pasado con absolutamente Todos los personajes Con todos Que al principio vemos súper cheto Pero luego a la hora de la verdad Es en plan Meh ¿Sabes? Bueno, menos con Blackbird Que Blackbird salió Con 1500 de vida en sus cuidos Pero bueno Dice a ver Esperamos que Tachanka sea viable En todos los niveles de juego Y que resulte tan buena Alternativa o complemento Como Smoke Para crear nuevas estrategias Basadas en bloqueos de zona Y tiempo Hemos aumentado La potencia Duración Alcance Velocidad Y la capacidad de sus granadas Para que resulten más útiles Y letales en combate Estos cambios le harán Más mortíferos Y útiles en combate Al mismo tiempo No darán la sensación De ser demasiado potentes Si ellos lo dicen Pero vamos Acaban de nerfiar literalmente Todo Todo eh Duración Potencia Alcance Velocidad Y capacidad de granadas Todo Prácticamente Se ha dicho como un rework Pero un buffet del rework Vaya Thermite Se sustituye a la Claymar Por botes de humo Al igual que con Ace Solo que al revés Vale Usuarios Blablabla Dice Queremos mejorar la capacidad De Thermite En un abanico más amplio De escenarios en el juego Al darle botes de humo Creemos que tendrá más impacto En la ejecución Del final de la partida Ofreciendo otra vía Para aportar utilidad Incluso después de que Las paredes se hayan abierto Es cierto O sea Muchas veces Cuando tú eres Thermite Es decir Cuando eres Thermite Tú abres lo que tengas que abrir Y ya no tienes nada más Que hacer con el personaje Te pones a cubrir O te puedes poner a rusar Si te da gana Pero gracias a estos Botes de humo Puedes esperar a plantar Vale Por ejemplo Para cubrir el plante Con el tema de Bote de humo Y por último Tendremos Equilibrio de armas Rifle de francotirador DMR atacantes Esto me lo vi ayer Lo vi bastante aceptable Lo vi bastante correcto Porque lo han hecho Dice Se elimina el acceso A los aumentos 1.0 De todos los DMR Y esto está perfecto Vale Se acabó El que una persona Se coja los DMR Con una mira Básica Vale Por defecto Default Vale Es decir Que vamos a tener que pillar Si o si Una mira por 1.5 2.0 2.5 O 3.0 Si está disponible Vale En los DMR Dice Se da acceso a las miras 1.5 2.0 Y 2.5 La 3.0 Es la opción Por defecto Es lo que debería haber sido siempre De hecho Creo que Deberían quitarle Tanto la 1.5 La 2.0 Y la 2.5 Deberían solo tener la 3.0 Pero tal cual O sea Si son DMR Es decir Si son rifles Seamos automáticos Deberían tratarlos como tal Vale Esto se Se supone Que son rifles Para largas distancias ETC Era un poco chetado Que tú con un rifle Para largas distancias Pudieras meter Literalmente Porrazos a gente Porque tuvieras 1.0 Ahí puesta ¿Sabes? Usuarios Los que van destinados Bla bla De siempre Esto digo Esto es algo Que nunca entenderé Porque demonios Lo han puesto La verdad En plan ¿Cómo que usuarios Los que van destinados? Pues a todo Si es que así Es absurdo Los rifles De francotirador Están diseñados Para ser efectivos A largo alcance Fíjate No había leído esto Y lo pone aquí Sin embargo Ahora están limitados A miras 3.0 Para estos enfrentamientos Pero es que está Si están limitados A estos enfrentamientos O sea Están limitados A estas miras Porque se da acceso A estas Igualmente ¿Sabes? Pero bueno Algo que no resulta cómodo En todos los mapas Y situaciones Añadimos más opciones De mira A estos rifles Para que el jugador Tenga más libertad A la hora de elegir Y al mismo tiempo Mantenernos En el enfoque Que tenemos En las armas Tengo una cosa Esto que han hecho aquí Está muy guay Pero tío ¿Por qué no haces Esta opción A todas las armas del juego? Es decir ¿Por qué no dejas Que la gente Pueda literalmente Usar la mira que quiera? Que sí que es cierto Que solo tiene Una 1.0 2.0 O 2.5 O una 1.0 Pues tío Dale todas las variedades De esas miras Tío O sea ¿Por qué yo por ejemplo Con Doc Me tengo que poner Con la MP5 Una holográfica Que encima está Es la fea ¿Sabes? En plan ¿Por qué tengo que ponerme Yo esa holográfica? O ¿Por qué en otro Por ejemplo Tengo que ponerme Una holográfica Que no me gusta Teniendo la otra ¿Sabes? Ya disponible ¿Por qué no me deja poner La holográfica normal Y por qué me tengo que poner Esta que acaba de ser nueva Que no me gusta nada ¿Sabes? Ambas son 1.0 ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Sabes? ¿Por qué no me dejas elegir La que yo quiera? ¿Vale? Que obviamente entiendo Que si un personaje Solo tiene Miras 1.0 Entiendo que no vamos a O sea Que no vayamos a poder usar Una 2.5 Una 1.5 Entiendo Pero si ese personaje Ya tiene una 1.0 ¿Por qué no me dejas usar Todas las 1.0 Que tenga? Igual que el punto rojo Hay diferentes puntos rojos ¿Por qué no puedo usar Todos los puntos rojos En las armas que esté disponible? ¿Sabéis? A lo que me refiero Esto es algo que ya se dijo En su momento Y es como No sé Es como un castigo a los jugadores Y es en plan Tío No debería la gente elegir Un personaje Por la mira que tenga ¿Vale? Porque esta mira no le guste Y esta pues No le tenga que gustar tanto O sea en plan No sé Me parece un poco feo Pero bueno Mi gente ¿Qué os parecen estos cambios? Tanto Jäger lo traeremos Mañana si puedo Tachanka Vamos a ver De que se trata todo esto Pero ha sido un buceo Bastante interesante Bastante cortete Y nada Para el tema de los DMR Por mi perfecto Pero solo deberían tener A 3.0 Mi gente Hasta aquí El videito de estos cambios Por cierto No lo he dicho Pero he creado Un calendario Para los directos ¿Vale? Un poco esto fuera aparte Un poco Que no tiene nada que ver Pero bueno He creado un directo He creado un calendario Para los directos Y en este caso Ahí voy a poner Tanto el horario Como la fecha Como el juego De lo que voy a jugar ¿Vale? He planeado En este momento Cuanto tiempo Voy a estar jugando A cada juego Y que juegos voy a jugar ¿Vale? Por eso os estoy preguntando Últimamente Que juegos juego En la sección de comunidad De momento voy a jugar Una o dos veces Por semana En directo A R6 ¿Vale? Porque tengo muchos Vídeos grabados Y obviamente me gustaría Pasarme muchos otros juegos Que llevo años Queriendomelos pasar Y lo tengo puesto Creo que el sábado ¿Vale? No obstante Tendréis ese enlace Bajo la descripción Para que podréis ver Todo el horario ¿Vale? Para que así Oye caramelo ¿Cuándo juegas a tal? Pues mira En este horario Va a estar puesto Eso lo iré actualizando Cada semana ¿Vale? Es decir Que el viernes Ya tendréis O eso espero Listo tanto el lunes Martes y miércoles La semana que viene ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Para que dejéis de preguntar ¿Carmelo cuándo juegas a R6? ¿Carmelo juegas a R6? En plan tío No Tengo horario para cada cosa Me voy a tomar Por primera vez Twitch algo más en serio Y nada A ver que tal La verdad Un placer Y ya sabéis que todo lo que se graba Ahí en directo Luego va para el canal secundario ¿Vale? Que es el canal de variedad Donde hay de todo Y más sobre todavía Un placer Un buen estrés En un próximo video Adiós ¡Gracias!